El presidente Luis Abinader anunció que en los próximos días se reunirá con embajadores de diferentes países que dan seguimiento a la situación económica actual por la que atraviesa Haití. En ese sentido, el mandatario aclaró que República Dominicana servirá para canalizar las ayudas económicas para la construcción de hospitales en la hermana nación. Acordamos con el Estado haitiano. Nosotros no podemos involucrarnos en los temas internos de allá de la República de Haití. Lo que yo creo que es una gran declaración, que ya estamos trabajando en los aspectos sobre esa declaración. La semana que viene nos vamos a reunir con los embajadores de los países que normalmente le dan seguimiento al caso de Haití, como Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania y otros países, de tal manera que ya podamos ir organizando los recursos para los hospitales que se deben de construir Haití. Lo que va a hacer la República Dominicana, y es bueno aclarar esto, es un canalizador y facilitador de esas ayudas. Tras la reunión de Abinader con su homólogo de Haití, se dio a conocer un documento con nueve puntos específicos sobre acuerdos entre ambos países en materia de salud, comercio, educación, energía y otros de relevancia, generando reacción en distintos sectores. Gracias.